No crean, no crean Todas ustedes, al igual que yo Escuchen bien Traen algo por dentro que las motiva Algo traen Ajá, verdad ¿Ah? Algo traen adentro que las impulsa ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé, no me digan Solo mecan esa mierda Ok, está brutal Pruébenlo Pruébenlo y me comenta Se puede dar un secreto Es una de las zonas Que tienen que estar fuertes Para tener un mejor rendimiento sexual Y eso se los digo porque Y ojo al tip, a ustedes se los voy a dar también Am I even human? I'm not even used to this, no And is it that I'm in show Cause I'm better than I was before ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Don't say... ¡Suscríbete al canal! 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 para un ejercicio iniciador tres vueltas, está bien vamos búlgara va a estar bravísimo vámonos, vámonos, vámonos vamos a hacer búlgara ahora de igual forma tres series de ocho repeticiones por lado ustedes van a decir por qué ocho, ocho es suficiente dado que voy a utilizar un peso exigente a ver si aguanto vamos a ver si aguanto aguanté aguanté la pérdida de ayer del estelí no voy a aguantar esta mierda perdió el equipo amado cómo no voy a aguantar vámonos Oh 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 D Oh Oh Hey Nah Nah ¿Cómo no vamos a aguantar? Perdió el tren Aguantamos la llorada y todo Vamos a ver Segunda vuelta Sinceramente nosotros Te puedo decir la verdad Nosotros no le aguantamos una rutina de piernas a las mujeres Juan Entonces le aguantamos Le podemos meter pesito ahí tal vez Pero no aguantamos la rutina Vamos a ver Se tenía que decir y seguir Y muchos de ustedes no están capacitados para esta conversación Pero ahí se late Tiene su like No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos, nos vamos por dos nos fuimos, nos fuimos, tercer vuelta, tercer vuelta, nos fuimos papá, tercer vuelta, tercer vuelta y esta vez, esta vez voy a poner un poquito más, la vez pasada dice con seis, voy con siete vamos a tratar de llegar siempre ocho y diez, ocho y diez, ponemos la rola, usted sabe que la música es brutal, suave, 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 espérenme, 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 que se me quitaron la rola, ni quiera dios ahí 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 es que se arrola los velas vamos a ponerle 10 solo con una pata no ahorita siento que ando un poderico a puta le pongo 10 con un pie que tal no crean no crean todas ustedes al igual que yo escuchen bien traen algo por dentro que las motiva algo traen ajá verdad algo traen adentro que las impulsa que que yo no se no me digan solo mecanese mierda lo mio es para verme rico chibola ajajajaja i want to ni pegue no aguanto la mierda ay 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 ayst y si nos quedamos sin gasolina Ahí tenemos el veneno, ¿eh, señoris? Tengo un perro, el bote. Gracias a esta gente que se acuerda de uno, le regalan sus retrenitas, ¿eh? Es que la rola que ando, ¿verdad? Ay, mal rola, venga, aguanto. Ay, ay, ay. Ay, esa verga. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. Ok. Ay, ay, ay. Ah, ah. 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 Gracias. 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 Siempre la pierna se va a activar siempre. Este es un ejercicio de aislamiento para el cuádricef. Perfecto, perfecto, está perfecto. Que si voy a subir, claro, claro que si vamos a subir un poquito, porque, porque consideramos que podemos, ustedes también ya les digo, consideren, entonces, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Muy bien esta se sin peso. Vámonos, vámonos. Ya saben cómo es el de pelote. Primero ahí hasta aquí ando en negra la rodilla, ¿no? Cuando hice el desplante, rodillas al piso, brutal. Vámonos, solo son seis huevón, solo son seis. Seis, me costó. Vamos más arriba. Vamos. Agarramos aire. Ok. ¿Saben qué estoy sintiendo? ¿Saben qué estoy sintiendo? Que cuando trabajo arriba, cuando trabajo arriba, ahí lo bastante el basco interno. Coméntenme, si se anden, cuando trabajan arriba, aquí hay bastante el basco interno. ¿Ok? Una forma buenísima de llegar al basco interno. Cuando ponemos arriba el pie. Vámonos. 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 No sé. Vamos más arriba. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Tercer vuelta y última! ¡Tercer vuelta y última! ¡Vámonos a poner los dos platos! ¡Vámonos con merda! ¿Ya saben ustedes? ¡Brugres! ¡Practiquen esta rutina! ¡Estoy con bruta! ¡Está bravísima! ¡Ya les digo! ¡Necesitan andar pelados! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Me voy a traer mis vendas! ¡Porque! ¡Ya me acordé! ¡Que mucha pelazón! ¡Me puedo golpear! ¿Ya saben? ¡Entonces! ¡Vamos a cuidar! ¡No! ¡Primero prevenir! ¡No saben! ¡Ay! ¡Me quiebro la pata! ¡No! Entonces miren Fíjense bien chicos Chicos y chicas Te puse un peso buenísimo Dos platitos por lado Es un pesito considerado por mí Por mí Considerado por mí Que está bueno ¿Ok? Para hacer solo con una pierna Está bueno Está bueno Entonces Vamos a cuidarnos la rodilla Porque Otras rodillas ya no me las va a dar el señor ¿Me entiendes? Si puedo conseguir pre-entreno Puedo conseguir proteína Aparte pues Soy un chateo bendecido Gracias a Dios Gracias a toda la gente ¡Qué bendición! ¿Ya? Entonces Pero rodillas No me van a dar No me van a No me van a renacer como el penning No me van a crecer como los lagartos La cola ¡Ja ja ja! ¡Ago que les digo! La otra cola así ¡Ja ja ja! Pero estamos Entonces No cuidamos Vamos a hacer Siempre Siempre 6 repeticiones Aquí 6 repeticiones Arriba Perfecto Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar ¡Vamos! Siempre Pueden intentarlo ¡Sey! ¡Con la completa Vamos arriba! Arriba es un poquito más fácil ¿Por qué? Porque el rango es un movimiento más corto Entonces Bien hacemos Más sencillo Pero igual llegamos al femoral y al bloqueo ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Ay, ay, ay! Me llegó ¡Ay, ay, ay! Me llegó ¡Ay! ¡Sálvenme! ¿Cómo que sálvenme? ¡Que se salven los tipos que voy con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Por el honor! ok, terminamos terminamos bárbaro, bárbaro bárbaro, si van viendo hasta aquí esta rutina dejen su like y su comentario dejen su like y su comentario que les cuesta hombre bárbaro 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 sociales que son puro entretenimiento. A mí no me gusta andar entreteniendo a nadie, a mí lo que me gusta es que ustedes practiquen las rutinas, rutinas reales, ¿ok? Ok, 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 sin inventar. Hay gente que dice yo no voy a decir gimnasio porque ahí no hay máquinas. Paso que son las máquinas. Lógicamente ayudan pues, pero lo que pasa es que a lo mejor una gente camina viendo cosas de unas máquinas tan saber que parecen arañas y toda la onda. Son tuanes, no les voy a decir que no, pero uno trabaja con lo que tiene. Uno trabaja con lo que tiene. El conocimiento y la gana. El conocimiento y la gana es lo importante. Yo no sé si ya han visto mis videos, pero yo ando en la casa, entreteno. Y le doy duro. Yo ando con verga. Si me tiré un veneno caro, no. ¿Cómo voy a vomitar? No andes con eso. No jodas, no jodas. Tengo ganas de vomitar. Ay, qué ganas de vomitar. No puedo. No voy a vomitar. No importa. No importa. En la rutina de piernas yo lo voy a hacer claro. Están ganas de vomitar. Va. ¿Cómo voy a vomitar si me tiré el veneno? Lo voy a echar para atrás, no jodas. No me cuide. ¿Entendés? A lo mejor hay que andar en la canita. Ay, qué buena noche. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ok, 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 eh, eh, no, pero no podemos omitar, no podemos omitar, alright, nos vamos, nos vamos, vamos a trazar un poquito los femorales, porque es necesario, indispensable, entonces, yo no sé ustedes, si han venido viendo mis videos que yo vengo repitiendo este ejercicio, y tengo mis razones, y se las voy a dar, uno, la posición de la máquina, es una posición en la que tu presión sanguínea no se va tanto a la cabeza, como por ejemplo en la que es boca abajo, ok, por lo tanto me gusta aquí, no es que la que sea boca abajo es mala, es buenísima, pero evito eso, esta es una posición sumamente cómoda, ok, aparte de la activación que siento es buenísima, yo se las recomiendo sinceramente, para femoral, trabajar sentado, de pie, por último, si en el gimnasio donde ustedes van, no hay de estas máquinas, caso hipotético, pueden trabajar boca abajo, y es buenísima también, pero si a mí me dicen, pur de femoral, y teniendo esta máquina, la que es sentado, la que es de pie, nos vamos de pie, papá, o sentado, ya, entonces, pues vamos a trabajar aquí, ojo, ojo, vamos a hacer 12 repeticiones completas, rango de movimiento completo, ok, 5, 6, vamos a ir al suave, nada, ahí rápido, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tenemos 12, 12 repeticiones completas, y ahora vamos a hacer 15 repeticiones parciales, ¿cómo son las parciales? simplemente reducimos el rango de movimiento, de abajo hasta la mitad, ok, 2, 3, 4, listo, captaron, 7, 9, 10, ok, está brutal, pruébenlo, pruébenlo y me comentan, si no les llega, ay, 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 hasta hace minutos, se me produjeron caliente, brutal, 3 vueltas, de eso, 3 vueltas, ojo, una vueltecita ahí, y voy a hacer un ejercicio más, porque, ¿saben por qué? estoy dejando de fuera el glúteo, estoy dejando de fuera el glúteo, y el glúteo es importante tenerlo, no hay que ser tablón, ¿entienden? entonces vamos a hacer hip-troy en máquina, liviano, 13 veces de 15, y ahí vamos a estar completos, una rutina completa, 7 ejercicios, aparentemente muy cansados, solo, 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 les digo, hagan 3 series, ya va, y ustedes si quieren hacer 4 o 5 series, se puede, se puede, pero, 3 series es suficiente, hagan caso, hagan caso, vamos, ya saben, nos vamos, papá, nos vamos, ya saben ustedes como les dije, ya saben como les dije, ya, segunda vuelta, aumentamos peso, ya saben lo que les digo, hay que ir progresivo, cada serie, lo que vamos a hacer, 10 normales, 15 bombeadas, vámonos, normales es rango de movimiento completo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, ahora, tiramos rangos de movimientos parciales, 15, de aquí para abajo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, ok, duele, ay, que les digo, que les digo, que les puedo decir, que les puedo decir, que les puedo decir, ya no, ya no hay energía, ya no hay energía, pero, me falta un ejercicio, ya no quiero, sinceramente ya no quiero, pero me falta hip thrust, un poquito de glúteo, como varón, como varón, yo les recomiendo, sinceramente, que hagamos un poquito de elevación, de, de, un poquito de elevación de caer, en este caso, pues, el hip thrust para, eh, fortalecer, la zona pélgica, para fortalecer ese movimiento, ya les dije yo, si ustedes quieren tener un mejor rendimiento, ya saben donde, hay que hacer un poquito de hip thrust, es brutal, entonces, aquí nos vamos a ir, 3 series, de 15 repeticiones, ya no quiero, nada, sinceramente, ya, ya terminaron, si, hombre, claro, ahí sale en el video que tiene, normal, ya saben que este mundo ahora es de redes sociales, no, pero ya, de repente, nos va a tocar irnos a vivir a las montañas, esta mierda va a estar brava, viene el fin del mundo, no, hablando del fin del mundo, verga, verga, no vieron, no vieron que hay una nueva categoría, men's wellness, que horrible, que horrible, comentenme, comentenme, quién ha visto esa mierda, men's wellness, ni siquiera, yo, un hombre, un hombre con un vikingcito, piernudo, culón, Frendi, el más después, y con el vikingcito, a saber para donde se metió el pedazo, el más, ya se los voy a enseñar, que chay, el mundo se va a caer, señor, llévanos ya, pero antes, 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 voy a hacer glúteos, mala onda, un poquito, no como ese madre, ni quiera Dios, que horrible, no, 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 así, no, un poquito, un poquito, nada más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, perfecto, vamos a subir peso, la cien puta, voy a hacer la última por honor, nada más, por honor, solo por honor, solo por garra, solo por garra, y Sinceramente Sinceramente Acaba de realizar una rutina Deparatadora Demandante, brutal Pero A pesar de que terminamos Cansados Siempre va a quedar la satisfacción de haberla Terminado con todo el poder ¿Entienden? Entonces Dejen su like y su comentario Practiquen la rutina Y me comentan como les va Desde mi punto de vista Mi experiencia Esta rutina Trabajamos Toda la pierna De forma brutal Pero no crean que termina ahí No crean que termina ahí Hay que ir a comer Ya saben ustedes Hay que comer Bien y bastante ¿Ok? Eso va a depender ya De los objetivos Que ustedes quieran alcanzar Pero bueno Ese es otro tema Nos vemos en otra Ya saben Se ve a Chava Trainer One of the greatest Of all time ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!